¡Contra pato! ¡Fuida para la competidora, hermano! ¡Dale, dale! ¡Dale, pato! Ahí está el micrófono, hermano, para ganar cualquiera ¡Oh, oh, oh! ¡Yi, yi! ¿Se escucha, gente? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ok, negro! ¡Cero arranca, hermano! ¡Oh, hey! ¡Qué partido pasado! ¡Por favor! ¡Arranca el pato, guacho! ¡Vos se va a poner ruido! ¡Cámen, al gano! ¡Ruido! ¡Fantando! 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 sin prestar, que apunta a tanta febulta y en escena no da más el destime, sin nivel, sin nivel, su nivel su talento me persigue, la fama a mi no me impide el panorado me llama y nunca me detectives hay un crucigrama y lucifer es hoy quien vive dime cuántas te estás contando o resultariamente solo mi mentalidad te apunta es lo mismo que tan solo en tu mente estás preguntando no soy médico, soy un hijo débil mi puta tiempo fuerte aplauso hermano para Pato y vamos a hacer un fuerte río por el derecho hermano fuerte río watch it para arriba gente, para arriba gente de niquero escucha, escucha hey, no tienes oportunidad este idiota por favor, me compite y le tiembla la boca es verdad que chabón es lucifer el goca porque es terrible cordudo y está rojo de la bronca no usen el que llegue el auge ruido, claramente rap un gran run y el final de tu destino me quiere ganar me quiere ganar por favor la próxima siempre la tengo y la próxima mucha más suerte amigo no nunca te fue suficiente amigo que escucha que mi rap tiene táctica, tiene táctica también habilidad me queres conversar papá por más que cabies tu habitando son de un oponente un loco te exploto vos no lo sabias el rap hoy te la cota te derrota compa vos cuida la boca con la trompa con paciencia mi rap te da competencia que te arrepientas no lo sabias tiempo fuerte aplauso mati quita no a ponerte salís volante que esta prendida esta prendida ruida aca ruida aca ruida ahi macho ruida ahi ruida ahi ruida ahi con esa misma energía quiero que todos contemos la vuelta en 3 2 La vuelta con el Vob PD estoy citando aquello mi culpa da la vuelta perdón 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 no va la vuelta de nacho settaro ahora si ahora si dale me salió puerto ruida pero da más energía ese puerto ruido para nacho peron azul po por favor Cómo me tragas esas rimas, en serio me explica una cagada a tu vida Cómo me quiere enfrentar, él me explica este liga Sabiendo que yo fui de los primeros en Argentina Por favor, ay negro por favor, en serio este rapero Si quiere hacer el bueno, cuando agarro el vínculo descomprendido Fuego, después te firmo macho si te sirve de consuelo Tiene problema y falta este liga De que hay que ir a un gemido con punto de adrenalina Me quiere ganar, pero por favor maldiga Quiere ganar y desperdiciar su vida Lo puedo ver, ey, y escuchame todo Tengo alguna habilidad mandiga Convertir contigo, la concha de tu guía Con la suerte que tenés de caer un rayo por día ¡Gracias! ¡Fuego! 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 Hey, 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 hey Hey, hey Después decid que no te pesa el ego Te aviso que tan solo 4 años sin técnicas no es un juego Quer a renovar tu contrato, hacerlo de nuevo La firma de tus garabatos, puto a mi me chufo un huevo No me te diría ni de consuelo Pero te hago versar tu cabeza solo contra el suelo Es fácil decirlo, es difícil de hacerlo Es más fácil criticar que solo comprenderlo ¿Querés criticar mi mentalidad? Te aviso, soy un mente de esquizo en mi brutalidad Tu fuente solamente se ejecuta, no soy puta Soy liso con el enricadamiento de tu pubertad Hey, me sé mejor recrear su idea O se marea solamente mi marea de ideal Otros solamente piensan una idea A mí no me noquean, no que se la crea, solo se cae más ¡Tiempo! ¡Cuántos aplausos hermanos! ¡Tremendo batalla macho, todos bestias! ¿Ok? Ahora sí ¡Retrica! 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 Pero hay un jurado hermano que va a decidir Dijeron que todos hagamos un fuerte ruido por esta batalla Antes de que nada, fuerte ruido macho que se rompieron ¡A la cuota de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la réplica! ¡Ok! Sí, cuatro por cuatro ¿Cuánto atrás? Cuatro, tres Fíjate vos ¿Ok? ¿Tres o cuatro? La réplica va a ser un cuatro por cuatro ¡Cuatro atrás! ¿Tres? Sí, así que Soné Cuánto es esa mierda No pierdo el tiempo ¡Fijate! 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 Hace cuatro No pierdo el tiempo No pierdo el tiempo ¡Fijate! 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 Criticar a la mentira que el uso recurso Incluso uso solamente y me abuso de todas tus frecuencias Tu vida solamente está patrónica E incluso me abuso solamente sonando tras la frecuencia Mi mierda dijo este drag, de ingenio, como mal lo escucho y no me llevo a botecar Miquitos son muy buenos, vos podés de trinquear, pero tan solo hay uno y no lo vas a superar A mi me lo frente a ver si me la puedo aguantar, calame, traer la abertura voy a aguantar Cantante y diga tengo mi vida por implotar, solamente soy un exmo, calleta explota explotar Me lo pongo a dar, la cosa muy sencilla, hoy mi rapa va a llevar a romper en tus frijas Hoy me va a dejar, es la cosa muy sencilla, te pongo a dar mi imprenta y este gritar de rodillas A ver si se la aguanta, se lo pide el under free, no lo escucho porque no aguanta Se la arruga la conciencia, soy crudo de demencia y mi pucho siempre aguanta Tu mundo me va a ganar, por favor, de si no piensas que lo va a lograr Que el amor se lo aguanta, eso no es verdad, y se arruga la conciencia por ordenes aplastar Eso es mentira nigga, tu mente transpira rima, solamente quien elimina a este rival Dicen que tan solo su mentalidad les disciplina y un discípulo en la rima, a mi me va a enfrentar Odio salame, odio salame, odio salame, mi mente transpira rima, se diga transpira sangre, no me va a ganar, es un rapero salame, ya te hice mierda, te dolió disculpame Tiempo Jurado esta listo? A la cuota de? Tres Uno Pasa Nacho la siguiente ronda, fuerte aplauso para Pato Ok